Hola chicas, bienvenida de nuevo a mi canal Creo que dije bienvenida más y este pelo está medio loco Vamos a ignorarlo por el momento El video que les quiero traer hoy es un video Sobre las cajitas de suscripción de BoxyCharm Yo me suscribí hace 4 meses pero llevo recibiendo 3 cajitas Porque cuando tú te suscribes siempre vas a caer en una lista de espera La caja es así de buena que vas a caer en caja de espera Y usualmente se demoran de un mes o dos Para mi se demoraron un mes Y la cajita tiene un costo mensual de 21 dólares más taxes Dependiendo del estado me imagino A mi no me cobran los taxes, a mi solo me cobran 21 dólares todos los meses Cada cajita tiene un costo sobre 100 dólares, más de 100 dólares siempre Este yo en cada cajita que les muestre le voy a dejar en la pantalla Este cuánto es el costo de esa cajita para que vean que vale la pena Este la cajita es basada entre 4 a 5 productos de tamaño completo Este Ajá de 4 a 5 A veces pueden añadir uno extra, es bien rara la vez que lo hagan Pero lo han hecho Este no envían a Puerto Rico, lo siento Pero es solo para los Estados Unidos Y creo que Canadá Si no estoy este Mistaking Y si yo les voy a enseñar la de octubre La de octubre fue esta Viene en una cajita así Y cuando tú la abres Siempre te va a venir con la tarjetita Que pues la tarjeta Al frente dicen Este, ellos todos los meses tienen Este, giveaways Y esas son las diferentes maneras en que tú puedes Entrar al giveaway Esta era la de octubre Eso era Spellbound Y esta cajita fue una Yo creo que si no fue mi favorita Fue una de mis favoritas Yo les voy a enseñar lo que trajo Trajo este Pore Dermabrasion Que es de la marca Dr. Brand Y esto tiene un costo de 50 dólares Yo todavía no lo he utilizado Pero si llegué a utilizar uno Que me habían dado de muestra Este, una vez en Sephora Y es bastante bueno Pero esta es una de las cosas que trajo ese mes Luego trajo una sombra en crayón Que esto no me gustó Yo no suelo utilizar cosas cremosas En el párpado sin primero sellarlas O como que esto Pits the purpose of it Pero el tono es bonito Es en el tono Illusion Y es un tono como Es como brilloso Y es como un rose gold O como, yeah, como rose gold Lo próximo fue un labial de Tarte De la gama Tarteist Y el tono que me llegó fue Get It Y el tono no fue tampoco de mi agrado No es un tono que me va bien Con el tono de piel mío Pero en sí Este, siempre lo puedo mezclar Con otro labial Que sea un poco más oscuro Similar Pero ya lo he utilizado Este, solo que me he hecho uno Un poquito más oscuro encima Y hace una combinación bastante bonita También lo puedo utilizar Como que me delineo los labios Con un delineador un poco más oscuro Y lo utilizo Y es bastante, queda bastante bonito La próxima cosa que está en el Perdón, esto tiene un costo de 14 dólares Esto tiene un costo de 20 dólares Este delineador de la marca John T. Blue Es un delineador de labios Y tiene un costo de 5 dólares Que es bastante económico Yo nunca había escuchado de esa marca en ningún lado Y lo más que me gustó de esta cajita Fue que trajo un full size Iluminador de la beca Y es el Prosecco Pump Ya lo he utilizado Es bastante hermoso Y esto tiene un costo de 38 dólares Con nada más este producto Ya tú sobrepasas el costo de la mensualidad De la cajita Luego el mes de noviembre Me llegó la cajita Y esta cajita fue un poco más pequeña Pero fue más compacta Como que las cosas aquí estaban buenas El tema de ese mes fue Sweatshirt Weather Como siempre trae Las tres maneras en que puedes enrolar En los giveaways Y atrás pues dice La información de cada producto Y su costo Entonces esta cajita Llegó así Y llegó el full size Perdón Llegó el full size De Cover FX De un spray iluminante Y cuando digo iluminante Es un brilloteo brutal Que hasta en los hombros A mí como que Me gustó Porque es bonito Pero no me gusta el hecho Que se estira Quedaría bonito Cuando te vas a poner Como que algo escotado Y como que te queda Hay brillitos Aquí encima Que se yo que Pero no me veo Yo echándomelo en la cara Completo No sé si me entiendan Pero vino en tamaño Completo Esto tiene un costo De 32 dólares Espérame 31 dólares Este no le voy a hacer Loosewatch Porque de verdad O de esto Porque no van a poder Lograr Ver Este Como se ve Esto es un labial Y es de la marca R.A.K.A Incorporate Es un Vale 17 dólares El tono es Hermoso Que no se parece En nada A lo que está Estubito Es ese que está Allá arriba Bien bonito Lo próximo Que saqué Por aquí Fue Este cuarteto De sombras Para viajar Son pequeñitas Y son de la marca Luxy Y son cuatro Brochitas Aquí Se ven así Y me gustó Que el cabito Es este rosita Como un rosita Perlado Bien bonito Y esto tiene un costo De 32 dólares Está bastante caro Para hacer Travel size Pero No las he tratado Lo próximo Que saco Es una Paleta De nueve sombras De la marca Mink Lux Y es la paleta Kitten Palette Tiene un costo De 25 dólares Y acá atrás Dice los tonos Y los nombres Y así Esta ya la utilicé Y es Hermosa Esto si me gustó Bastante Y por último En esta cajita Fueron tres Máscaras Para los labios Que Dice que Como que te los Pone plump Y son de la marca KNC Beauty Son máscaras de labios Con colágeno Y estas tres Mascaritas Valen 15 dólares No las he probado Pero Es que yo no me veo Con esto puesto en la boca Hasta 20 minutos Vamos a ver Y La de este mes Me llegó hoy Que es la de diciembre Y El tema de este mes Es Glitz and Glam Cristo El Glitz and Glam Igual tiene tres maneras En como entrar A los giveaways Y Atrás pues dice lo mismo Lo primero Que veo Es Este Esta paletita De blushes De rubores De la marca Real hair Y esto Esta gama Esta marca Es Una Una Marca Que Como que le da Este Como le sube la autoestima A las mujeres Este Y si llego a abrir La dichosa paleta Y este kit De rubores Tiene un costo De 32 dólares Se abre así Y Dice al frente Be Fearless Be Limitless Y Esta bonita Tiene su Espejo Y entonces tiene Esos tres rubores Lo más que me gusta Es que tiene los nombres De los rubores aquí Muchas veces Las paletas De 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 Sombras O cosas así Tienden a no poner Los nombres Ahí mismito Eso me gustó mucho Eh Dice que Esta Esta paleta Es Libre de parabeno Libre de Cru Herdad Al animal Eh No tiene gluten Y Está hecha Con ingredientes Naturales Está bonita Pero Esta caja Les voy a ser Sincera No me dijo Wow Pero Yo pensaba Que iba a ser buena Porque es el mes De diciembre Pero no sé Eh Si incluyeron La La Máscara De Tarte La Tarte Yo la tengo ya Ah Pero no la tengo abierta Esta la voy a usar Esto si que me gustó Lo próximo Este La 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 De esto La Máscara Tiene un costo De 23 dólares Eh Por aquí saco Esta brochita De crown Que ya yo la saqué Del empaque Del plastiquito Es blanca Tiene letras Rose gold Y dice que Esta brocha Es de la marca Crown Y es la Deluxe Blush brush Y tiene un costo De 12 dólares Yo no me Veo Usándola Para Rubor Si me veo Utilizándola Maybe Para el contorno O Para sellarme Lo que serían Las ojeras Pero no para Rubor No sé Es muy dura A mi me gusta Las brochas Que sean suaves Y que no tengan No sean tan compactas Porque siento que Difumina mucho mejor Lo que viene siendo El El rubor El Ya el rubor Pero está bonita Nunca Nunca la he tratado Próxima paleta Que esto Fue algo Que me Decepcionó Yo no quería Esto Yo lo estaba Yo quería como que La Mandaron otra cosa En vez de esto No sé que era Pero Anyway Esto es de la marca Bella Peer Y es un Una paleta De Concealer Una Una Concealer Palette Tiene un Costo De 29 Dólares Y tiene Su propio Espejo Y tiene Esos tres Correctores Huelen a Crayola No sé No No De verdad Que no me hubieran Mandado esto Y no Creo que Los palques Yo las voy a tratar Y les dejaré saber Pero No me gustó Y lo último Que va Un poco me gustó No soy una persona Que me gusta Los labiales Metálicos Pero Es una buena Manera De tratar Nuevos productos Yo nunca he tratado Nada de esta marca Y es Pretty Vulgar Y es Este tono El tono está Hermoso Y me gusta Que Tú sabes La tapita Tiene flores Y qué sé yo qué Pero Anyhow Esto tiene un costo De 24 dólares Y es En el tono My lips Are Sealed Tiene un olor Como a Es bastante Pimentado Eso sí No sé Quizás me lo pondría Nunca Es que nunca Me he tratado nada Siempre los compro Y me hago un swatch Y no me gustan Y los dejo ahí Y no los uso Pero Tiene un Una esencia Como a A limón Toronja Algo así Es bastante Un olor Bastante bueno Pero es fuerte A mí no me molestan Los olores Fuertes Pero sí Esto fue Lo último Ya saben Que Aquí abajo Yo le voy a dejar Aquí En cualquier Lado de la pantalla Le voy a dejar El costo De cada una De las cajitas Mientras la estés enseñando Vale la pena Porque En sí Te están mandando Productos de alta gama Y a veces Productos que tú nunca Has escuchado O has Has probado So Que para mí Si vale la pena Esta cajita Estaba media charra Pero Por 21 dólares De verdad Que tú no puedes Beat it Y pues Nada Este Si ustedes quieren Que yo haga estos videos Mensualmente Solo déjenmelo saber En la cajita De en comentarios Y yo con mucho gusto Los seguiré haciendo Y nada De verdad Que para mí Vale la pena La caja Si tú estás pensando En obtener O suscribirte A esta caja Yo te la recomiendo Vale la pena A mí me gusta Llevo tres Y espero que sean Muchas más Son muchos productos Para tres meses Porque pues Tengo estas cosas Tengo Todo esto Por ejemplo Esto es algo Que yo nunca compraría Pero que me lo enviaron Y yo le voy a dar el trato Y si me gusta Pues Bien Si no me gusta Pues no pierdo nada Porque en realidad Pues No lo pagué Pero si lo pagué Pero no me va a doler mucho Si no me gusta Si entienden Y Si a mí me gusta Me gusta Me gusta el concepto De la caja La voy a seguir Este Adquiriendo Si ustedes Como les mencioné Anteriormente Si quieren que yo siga Haciendo estos tipos De videos Mensualmente Déjenmelo saber En la cajita de comentarios Y déjenme sus deditos arriba Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y las voy a estar viendo En un próximo video Bye